¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Aquí estamos en el aeropuerto de la ciudad de Houston, ya por salir a casa, de regreso unos días, para también volver a esta misma ciudad donde se va a abrir la Copa América el día 22 de junio con la Selección Nacional Mexicana. Y la Selección Nacional Mexicana continúa, continúa en una supuesta preparación, y digo supuesta porque se van a San Diego, no sé a qué, ¿no? No deberían irse a Houston a entrenarse, ¿no? Pero bueno, se van a San Diego, California, con el fin de dejar a punto un equipo que realmente no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Que ha sido una preparación nula la que se vivió en contra de Uruguay y en contra de Brasil. Y digo nula porque se pudieron haber aprovechado, me parece, estos dos partidos para mostrar otra calidad y capacidad por parte de la dirección técnica para llegar a un torneo de tan importancia como lo es la Copa América. Pero no fue así, no fue así. Fue un experimento con chavitos, primero con Bolivia, que ya, por cierto, se fueron al Maris Revelo y están fracasados. También van a buscar el tercer lugar, no llegarán a la final. Y vamos sumando, ¿no? Vamos sumando torneos, vamos sumando preparaciones, vamos sumando, pues, supuestas preparaciones para la Copa América que realmente sigue sin ser bien capitalizada esta preparación. México siembra muchas dudas. México se le vio con un equipo alternativo en contra de Uruguay de una muy mala forma y se le vio también con una muy mala forma contra Brasil por muchos lapsos del partido. Brasil los dominó, Brasil, pues, lo quiso acelerar, los hizo ver ridículamente mal. Y eso ya era el equipo A de México. Entonces, ahí empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Sí, se muestra cierta mejoría, cierta capacidad de reacción, viene un empate, me parece, bien buscado, bien focalizado, ¿no? Por esa garra de algunos futbolistas, por esa entrega de algunos futbolistas, pero por individualidad, no por una conjunción real de la selección mexicana. Y eso es lo que tiene que trabajar Jaime Lozano. Si quiere ser un equipo competitivo en la Copa América, tendrá que encontrar la conjunción, algo de lo cual, pues, México no tiene, ¿no? No tiene y está siendo muy ineficaz, ¿no? En este momento de la preparación de la selección nacional mexicana. San Diego, California, ahí están, metidos en un búnker. No nos va a molestar nadie, no hay atención a medios, muy poca la atención que va a tener la prensa en San Diego. No vale ni para ni cubrir eso, porque no hay nada, porque no hay nada. Va a estar metido, 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 metido. Espero que no les dé vacaciones, ¿no? Porque mejor les da dos días de vacaciones, porque así son, así se las gastan. En fin, inicia ahora sí un camino que puede ser muy sinuoso para la Copa América. Ayer vimos a la selección de Ecuador, tampoco fue ninguna maravilla, tampoco es ninguna maravilla y todo el mundo está espantadísimo con Ecuador. La verdad es que, pues, poco o nada, ¿eh? De lo que realmente tendría como la capacidad más alta de rival en esta Copa América. La verdad es que estaba muy contento, evidentemente, con el empate, orgulloso, porque el equipo, a pesar de que hay cosas que mejorar, nuevamente en la primera jugada nos hacen gol, pero yo agradecer a los jugadores, son los guerreros, nunca dejan de luchar, de confiar y de pelear. Se ve un equipo con muchísima unión, primero, porque lo que corrieron hoy fue sorprendente y después con una mentalidad a prueba de todo, porque remontarle o empatarle un 0-2 o 2-0 a Brasil, pocos equipos o selecciones lo hacen después, evidentemente, triste, triste, porque al alcanzar a Brasil en los últimos minutos y que te hagan un gol en la última jugada, siempre, evidentemente, te dejará un poco inconforme. ¿Qué pasó, Luisito? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Aeropuerto, ¿no? Aeropuerto. Aeropuerto. ¿Cómo se me dice? La maleta ya. Lo voy a traer. Bebe, corre, corre. Sí, porque después creen que hay una bomba y esas cosas. Qué gusto saludarles. Aquí estamos con muchísimo gusto. Eso, ya lo decía bien el tío Jerry, aquí inicia todo el camino. Pero, a ver, es una semana de contrastes para la selección nacional. ¿Por qué? Porque el equipo B de México lo ridiculizó, el equipo B de Uruguay. Y el equipo C de Brasil le hizo pasar a puros, pero apostaron por algo que difícilmente mucha gente conoce, que es la resiliencia. ¿Qué es eso? La capacidad de sobreponerse, y Juan Carlos Osorio, la capacidad de sobreponerse a hechos complejos como lo del sábado. O sea, parecía en College Station, en el Kyle Stadium, que venía, Kyle Field, que venía, pero es un estadio, ¿no? Pero se llama Kyle Field. También el estadio azteca es el estadio azteca, no es el campo azteca. Ah, bueno, el estadio de los de AIM, Texas AIM, parecía que venía, ¿no? Son los de AIM. ¿Lo compraría el señor? ¿Señor Hinojosa? No, ajá. No creo. No, pensé. Él compra unidades móviles. Muy bien, felicidades. No estadios. No estadios. Igual le dije, lo brandeo. A lo que yo oye es, la gran preocupación, hoy, lunes, 10 de junio, a 12 días, a 12 días del debut es el terrible trabajo defensivo de México. En dos partidos te llegaron ocho veces y te hicieron siete goles. Eso es lo preocupante, Gerardo, ¿no? El único equipo que... Más allá de que si tú siempre, que si se van a ir de compras, si Louis Vuitton y todo, eso es normal. ¿Es normal? Sí, claro. Primero tú acabas de comprar una Louis Vuitton ayer. No, yo no compré nada. Lo indispensable es trabajo. Y el trabajo defensivo me parece que debe ser el objetivo, claramente, de Jaime Lozano. Que te lleguen ocho veces y te hagan siete goles. Cualquiera se preocupa, Gerardo. Pues se mueve el aeropuerto, ¿verdad? A aeropuerto. A aeropuerto. Sí, se mueve. Estamos encima de él. El único equipo que ganó en esta preparación fue la Sub-23 a Bolivia. Exactamente. Y ya lo decías, que, a ver, esa no sirve como preparación para la Copa América, ni lo contemos. Pero fíjate nada más lo que es el Bolivia. Claro, ¿quién va a ser, quiénes tendrían que ser los defensas? Vamos a ver si le dé estos 12 días de recuperación al cachorro Montes, ¿no? Que está lesionado. Es que ese es un tema también. Y es un tema de las lesiones, ¿eh? Hoy México pierde 4-1 en esta Selección Sub-23 contra Costa de Marfil, ¿eh? Un fracaso rotundo también de la Selección Nacional. Obviamente no lo dicen, ¿no? Hay cosas que creen que callándoselas, porque hay un medio de difusión para periodistas y eso no se toca. Exacto. Eso no se toca. En fin, el tema de la defensa, el tema de la preparación física, me parece que ha perdido a su gran estandarte defensivo la Selección Mexicana, que es Luis Ángel Malagro, ¿no? Que es el que le podría haber salvado las cosas. Está muy claro que Julio González, pues, la que le quitó ahí a Vinicius nada más, pero todo lo demás también ha sido como muy nulo, ¿no? Siete goles en dos partidos. Así como decían, Memo Choa se lleva 4 mil goles en la Salernitana y es un asco de portero. Digan lo mismo con Julio González, lo que pasa es que hay una sobreprotección. Yo no sé si al final vaya a ser el titular o Jaime Lozano para el debut. Yo no apostaría que es Julio González contra Jamaica, ¿eh? ¿No? Yo veo a Carlos Acevedo debutando con la Selección en la Copa América. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. De mejores condiciones futbolísticas, Carlos Acevedo. O sea, son dos temas. La portería, definir. Por eso. Definir. Al titular y definir quién va a ser tu defensa. Ajá. Lesionado. No muevas la mesa. No, se mueve solo. Se mueve solo, ¿verdad? Vibra. Vibra este aeropuerto. Y la situación muscular que están viviendo los futbolistas. Yo no sé qué está pasando con el preparador físico. Coca-Chormont se lesiona muscularmente, se lesiona muscularmente Luis Ángel Malagón. Están teniendo un sobretrabajo físico en la Selección Nacional y por eso están cayendo en este tipo de... Deja estar viendo tu WhatsApp. Estás al aire. Estoy al aire, pero estoy buscando información. Bueno, pues búscale en los comerciales. Ahí está, sigue. ¿No? O sea, ya me desconcentré. Mejor con Enrique y con... No, todavía no. ¿Por qué no? Porque hay que seguir platicando nosotros. ¿Te da miedo platicar? No, no, es que estoy aquí como... No, yo te estoy escuchando. Estás bien. Hablabas del tema... Hablabas del tema físico. Veamos qué reporta América. ¿Te acuerdas? Es que hace mucho tiempo... Espérame, estoy buscando información. Se echaban la bolita a Selección Mexicana y un equipo de fútbol. Veamos cómo lo trabajan. Bueno, con Miguel Herrera pasó. Con Miguel Herrera, claro. Con Miguel Herrera pasó y pasó de una manera evidente. Con Osorio pasó. Con Osorio pasó. A ver, ¿cómo están trabajando? Exactamente. Yo creo que también ahí puede ser un factor en contra. No sé si los quieren poner a un punto verdaderamente impresionante físicamente y hacen que tengan trabajos muy desgastantes. Sí, porque además el futbolista viene de terminar una temporada larga. O sea, veamos, no somos expertos en preparación física, pero sí llama la atención las constantes lesiones con la Selección Nacional. Ahora sí. Ahora sí, ¿qué? Manda. Vamos con Enrique y vamos con Abraham para que hablen algo, porque este está viendo su celular todo el maldito día. ¡Oli! Ay, 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 ay. Andan enojados todavía, ¿eh? Andan enojados. ¿Por qué? Que arroña, que arroña. ¡Pam, pam, 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 pam! Ah, ¿por qué están enojados? Pues porque el Jimmy no renunció. Mmm, pues sí. Ahora sí, como diría Mentiras el musical, mentiras. No, no, no. Tú me traicionaste a base de mentiras. No necesitan que lo defienda el señor Luis Castillo, pero la información era clara. Si pasaba algo similar a lo de Uruguay, similar a lo de Uruguay, ese era el escenario. No sucedió algo similar a lo de Uruguay, porque además Brasil, cuando anota el primer gol, y después de haber llegado dos veces en los primeros cinco minutos con mucha facilidad antes del gol, pues Brasil dice, ¿saben qué? Pues vamos a cascarear, ¿no? Mejor nos hubieran invitado a un fútbol playa o algo así, ¿no? Oye, pero están celebrando el que así empatamos, ¿no, Abraham? Eso es una realidad también, ¿no? Sí, celebran el que así empatamos, y además, ¿sabes qué? Vuelven a quedarse con una realidad muy distinta a la que la mayoría vemos, y me refiero a los futbolistas y al propio técnico de la selección mexicana con... Después del partido yo los escuchaba, primero en TUDN, ¿no? Con las entrevistas post, y ya luego en la zona mixta, quedándose con esto, ¿no? Casi lo empatamos, no estamos tan mal, vean cómo le jugamos al TUPO, o sea, cuando realmente defensivamente Brasil los volvió a exhibir, ¿no? O sea, lo de otra vez la central, de los hombres por fuera, los volantes, ¿no? Como Quiñones, teniendo que hacer recorridos tan largos, porque el medio campo simple y sencillamente no está, ¿no? Me quedaba yo con una impresión de varios aficionados, casi, ¿qué eran? 50 partidos ya casi de Carlos Rodríguez como función mexicana, ni un méndigo gol, ni una asistencia, o sea, son cosas que a veces no lo queremos como notar o no lo notamos, pero ahí está, ¿no? Ese tipo de cosas también. Ahora, lo que es una realidad es que tú le viste mejoría o no, Abraham, o sea... No, porque defensivamente ves lo que te hicieron, o sea, no puede haber mejoría por simple y sencillamente por eso, que hubo orgullo, que Brasil al final, pues también, no, no mete la misma intensidad todo el partido, y eso está claro, y eso te permite regresar en el mismo, pero, ¿cómo puede haber mejoría cuando, cuando, insisto, en los primeros cinco minutos te hacen tres de gol así, pitorreándose en tu cara ahí dentro del área y solo te meten una, ¿no? De milagro, pero eso no puede ser mejoría. Sí, la verdad que te vas con esa sensación de que el fútbol lo tenemos y que si igualamos en lo físico estamos para grandes cosas, creo que hoy se notó mucho ese intentar siempre estar dos para uno, siempre tener esos respaldos y al final se logra, se logra un empatar que al final nos dan la vuelta, pero se logra empatar porque no dejamos de creer en un momento, somos, creo que, un plantel que no tendrá los grandes nombres como lo tenían otros, pero hoy tenemos esa identidad de querer ser combativos todo el momento, todo el tiempo y eso creo que nos va a diferenciar y creo que puede ser un gran, pues una gran diferencia para la selección en este momento. Hoy, aunque suene hasta absurdo, perdiendo, ganaron en muchas situaciones, ¿no? creo que desde el partido pasado, desde el partido pasado perdimos de una manera muy fea donde no nos gusta, pero siempre hubo ese respaldo para los que estuvieron porque a veces se habla mucho de diferentes nombres y cuando entran es fácil señalarlos, pero el grupo siempre lo respaldó, siempre se respaldaron al 100%, se sintieron, las palabras que tuvimos siempre fue de que era lo que tomaran como aprendizaje, entonces el grupo está en una unión, en una fortaleza que hoy creo que se vio dentro del campo, siempre intentábamos estar uno más que ellos en todos lados y la única manera de llevar a buen puerto un proyecto es que todos creamos, que todos nos apoyemos y que estemos en la misma. pero aquí está el fan número uno grabando el gol de Brasil 5 minutos y ya está perdiendo México 1-0 lo que me enoja es las maneras como manejan la selección al chile somos hinchas y le vamos un mensaje a la gente de los negocios de México el negocio está asegurado viejo el negocio aquí estamos siempre hagan cosas buenas amárrense los huevos y hagan cosas buenas el dinero nunca va a fallar nunca nunca va a fallar olvídate de eso y arriba México mira vos no casi, casi, casi no no wey no es a Alisson Becker que son los dueños esas cárregas y esos todos no olvídate viejo el dinero siempre va a estar y siempre vamos a estar viendo a la verde no más que hagan cosas buenas déjense de mamadas del chile ay nosotros cambiamos de lugar a ver si vemos una mejor perspectiva al equipo mexicano exactamente y ha estado equilibrando el partido o sea ha estado balanceando la cancha y esta pareja desde que llegamos a la pareja bueno ante tal situación ante tal depresión que se está viviendo encontramos los campeones vamos a cantar los corazones ay 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 canta y no llores porque cantando se alegran si grito lindo los corazones hay una pregunta ¿es abuelito? no ya se murió mi abuelo que se salgate y propio teAm Ponte salgate salgate y salgate con salgate a salgate salgate ¡Gracias! La gente se va bastante molesta después de la derrota del último minuto con el gol brasileño, pues imagínense nada más. Ya habíamos visto una celebración verdaderamente monumental, vino famoso golpazo, en realidad era importante salir de aquí. Mira la cantidad de gente que hay, 85 mil personas vinieron el día de hoy. Impresionante la cantidad de gente que ha venido a los poblados cercanos y que están ya bastante a discurso con la selección nacional. Pero bueno, así se cerró una gira de preparación, una gira de preparación bastante mediocre. Otra cosa, ya con este tema de Santi Jiménez, ¿qué hacemos? Si Memote trae ya dos goles y una asistencia en poco tiempo y el remote de plano no. O sea, es que todo está tan confuso que qué hace para la Copa América, ¿no? Con lo que ha decidido Jaime Lozano, el titular tiene que ser Santiago Jiménez y tiene que darle esa continuidad. Lo de Memo Martínez, qué bueno que ha anotado dos goles en tres partidos, qué bueno por él. Pero también a mí me da mucha risa cuando dicen, el joven Memo Martínez tiene casi 30 años, ¿eh? O sea, joven no es tampoco. Entonces... De cambio generacional, vámonos con calma, ¿no? Claro, no. Como yo lo veo, es que tiene que ser el titular de Santiago Jiménez. Y este muchacho Martínez, pues, ayudará con ese tipo de cosas, ¿no? Entrando de cambio. Aunque, ojo, no siempre se le va a dar el gol entrando de cambio, ¿no? Como salvador. Y tampoco porque no se le vaya a dar el gol en todos los partidos quiere, vamos a decir, que en ese momento no sirve, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, las aguas están muy confusas, pero viene un momento en San Diego. Yo, de tratar de cerrar filas, porque hay mucho temor hacia que te quedes en la fase de grupos en la Copa América cuando tu grupo es Jamaica, cuando tu grupo es Ecuador, cuando tu grupo es Venezuela. Ecuador también se vio mal en su primer partido. Eso decían Luis y Gerardo, ¿no? Ahorita que estábamos ahí conectados con ellos, que Ecuador también tampoco se había mostrado tan poderoso como quizá lo hemos puesto, lo hemos visto, ¿no? Incluso Félix Sánchez, el técnico ecuatoriano, pone a México como primer lugar de grupo, ¿no? En Copa América, que es el favorito. Pero, pero vamos, los ecuatorianos tienen un buen equipo, ¿no? Y tú mismo lo has dicho. O sea, están también en una reconstrucción, pero van más adelantados que México en esa reconstrucción. Venezuela también ha avanzado algo, ¿no? O sea, ahí sí podemos decir que han avanzado, que han tenido cierta mejoría. A Jamaica, bueno, ya sabemos lo que te puede... A Jamaica no les están pagando ni los vuelos, Abraham, por eso están bajando sus jugadores. No, de acuerdo, pero ya sabemos lo que te puede complicar, incluso con ausencias importantes, ¿no? Como las que están teniendo, porque lo han hecho hasta en el mismísimo Azteca en los últimos tiempos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Híjole, en verdad está... O sea, no es generar un escenario pesimista, pero tampoco digamos que por el casi empate de Brasil, las cosas van a cambiar y en nueve días todo se va a solucionar, porque no es así. Sí, yo no veo dónde agarrarme, evidentemente. Así que te gusta futbolizar y aprovechando este espacio, de esta futbolización. Me gusta que Edson Álvarez ya lo empiece a visualizar como central, sobre todo por el mal momento que pasa Johan y César Montes. El gran tema es si Romo realmente puede, porque cuando Edson Álvarez te quedas como tu principal responsable en el medio campo, también pierde muchas pelotas que le costaron dos goles, por ejemplo, contra Uruguay. Romo lo hace bien, lo puede hacer y lo hace bien, pero veo algo de Edson Álvarez que no tiene que ver necesariamente con su calidad. Edson Álvarez, en la central lo que vi, por ejemplo, en el último juego es, quiere cubrir tanto al compañero, quiere ayudar a remediar las carencias del otro o del resto de la línea defensiva, que descuida mucho su zona al final también. O sea, se queda como en medio, Enrique Edson. O sea, como, quiero ayudar, híjole, me amarro a mi zona, salgo acá. O sea, se siente como solo ahí y eso tampoco es positivo para él y para el equipo. De todas maneras, creo yo que como central es la mejor rosa, la mejor cara. De nada, si César Montes y Johan estuvieran al 100, te lo afirmo. Pero hoy sí hay un jugador que tiene un minuto, los bagajes. César Montes está lesionado, bueno, sobrecarga muscular, ha estado en España de arriba abajo y Johan Vásquez no está ahorita, ¿no? Y no te vas a jugar ni con Guzmán ni con Orozco, ¿no? Ni Chiquete. Híjole, yo, 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 sí buscaría hacer algo con Orozco Chiquete. O sea, ¿para ti sería entonces Johan y Chiquete? Seguramente se va a recuperar. ¿Para que entonces Edson termine jugando? No, seguramente, seguramente se va a recuperar César Montes porque es algo muscular y tiene 10 días, ¿no? Podría ser Orozco y Montes, la central. O sea, está en la banca Johan. Sí. A ver, tampoco está hoy por hoy o terminó mejor Orozco que lo que hemos visto de Johan acá, ¿no? Y luego, en el medio campo, lo de Chávez, tristísimo. Tristísimo. Pero difícil, difícil dimensionar, ¿no? Lo que, lo que ha sido la temporada de Chávez por, por la poca información. Porque si nos llegan los goles, ¿no? Y cuando llegan los goles, no. Ay, qué golazo de este. Pero, pues, es difícil dimensionarlo. Y lo de Carlos Rodríguez, sí, sí, lo tenemos a la mano. Y es lo que no entiendes, ¿no? Porque es seguir con estos futbolistas. Ahora, positivo, positivísimo, aunque sé que te va a calar, lo de Alexis Vega, ¿eh? Lo de Alexis Vega, es más, que lo firme la América, Enrique. A ver, yo de Alexis Vega siempre lo supe. No, a mí no me cala. Qué triste que no lo pudo con la playa de Chivas. Le pesó la de Guadalajara. Hay que darle rápido vuelta a la página. Alexis Vega es un futbolista que va a terminar siendo, para mí, titular del 2026. Para mí. Sobre todo porque físicamente es alguien que si lo trabajan sin que tenga sus excesos, muy pocos de nuestros volantes de generación extremos ofensivos tienen la corpulencia que tiene Alexis Vega. Y a Brasil, las tres que ganó, dos de ellas puso dos muy buenos servicios y una termina en gol. ¿Por qué? Porque es lo que hace muy bien. Choque, dribla bien, ¿no? Y a diferencia de Antuna, de Chino Huerta, puede ser un poco más resolutivo. Pero bueno, pero bueno, o sea, ahí no sé. Lo de Antuna sigue siendo el mismo problema. Lo piensan en la selección mexicana como ese extremo que puede desbordar y mandar grandes servicios al centro delantero. Y no lo es. Es un hombre que aprovecha muy bien llegar de atrás, ir de afuera hacia adentro, pisando área para... Y porque tiene gol, ¿no? O sea, eso sí lo tiene. Tiene buena definición. Pero en la selección lo quieren a fuerza, ¿no? Hacer ese extremo volador, centrador, asistidor. Y no lo es. ¿Y qué creen? No lo va a ser. Hay que buscarle cómo ayudarlo a que, como en Cruz Azul, aproveche los espacios que deja al delantero o alguien más para poder ahí llegar detrás a segundo poste y tener gol, ¿no? Muy bien. Pausa o regresamos con nuestros compañeros que... Pausa, vamos. Vamos a... Vamos a ver qué fue lo que dijo Malagón regresando a México, ¿no? Porque ya también se quedó al partido y, bueno, ya regresó a México. Me hubiera dolido, pero siempre he dicho que todo pasa por algo. Estimulosamente se han dicho mil cosas, sobre todo de alguien cercano ahí de ustedes, de los medios, que... La verdad, qué pena. Porque siempre he sentido... He sido un tipo muy profesional que se ha mantenido sobre un perfil. ¿Qué se ha dicho, Malagón? No, 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 ya saben, no quiero entrar en polémica. Simplemente, a ver los estudios van a ver que estoy rotísimo con muchos centímetros, pero bueno. La verdad, sí, sí me duele, pero sé que al equipo le va a ir bien. Está en una etapa de un proceso nuevo. El equipo tiene mucha hambre de trascender. Yo sé que les ven muy bien porque tienen muy grandes técnicos, grandes jugadores y tienen la capacidad... ¿La lesión fue un desgarre, Malagón? No sé, no sé exactamente, pero me tronó todo. Creo que son más de 15 centímetros. Entre el gruto y la parte de acá atrás, entonces... ¿Consideras que ese era tu torneo? El equipo es el 26, hermano. Me quedan dos años y voy a trabajar por estar ahí. Amarica me ha dado una gran oportunidad de defenderse el arco. Y voy a seguir trabajando para poder llegar a ese mundial, si Dios quiere. ¿Qué decirle a los aficionados, Malagón? Grandes porteros, ya hay más. Carlos Moreno, Juan Fernández, Sebastián Curado. Hay de dónde escoger. Yo creo que en esa parte de México, el mismo Memo... Ahí está Patrickiano con él hace poco. Hay de dónde escoger. El México nunca va a aparecer en esa parte. Y créeme que los que están ahí tienen la capacidad de hacerlo. Como lo dije, el igual del equipo... Le va a ir bien porque confío en ellos. Y bueno, yo tengo que apoyarlos como un aficionado más. Anímicamente, ¿cómo salir de esto? Es chamba, es parte del fútbol. Gracias a Dios tengo a mis papás, tengo trabajo, tengo que comer. Tengo salud. Todo te hace más fuerte y te motiva a salir adelante. Y así me siento. Voy a salir de esta y simplemente seguir trabajando. Bueno, en primer lugar, el orgullo de volver a estar en este país maravilloso en esta liga y en un club grande como Tigres. Después de mi salida y del último torneo, el último torneo, pues he estado mucho tiempo llorando, ¿verdad? Y esta oportunidad, creo que es el Tigre Ushisén. Oye, antes de pasar al... No, 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 no. ¿Qué, qué? No es Chivas. Estoy viendo la pauta. Paunovic. Ah, no, ¿verdad? Paunovic juega en Tigres ahora. En Tigres. O sea, va a ser campeón a Tigres dos veces. ¿Va a ser campeón? Ya lo hizo campeón el año pasado. ¿Con Tigres? No, del otro lado de la banca. Ah, sí, sí. Le echó a perder esa final. Le echó a perder la final a Chivas terriblemente. Antes de eso, hoy se aclaran los rumores porque salía un medio europeo a decir que el Real Madrid no iba a ir al Mundial de Clubes. Sí va a ir al Mundial de Clubes, ya el Madrid lo ha dado a conocer, que esto es una mentira rotunda y que, además, Carlo Ancelotti había asegurado, que a mí salió Carlo Ancelotti a desmentirlo. Yo nunca hablé, ¿no? Porque sí, se hablaba muy temprano de madrugada que había dado una entrevista a un medio italiano, ¿no? Sí. ¿Quieres que lea el comunicado oficial? Que hoy van a conocer. Porque va a estar aquí en Estados Unidos. ¿Dónde irán a meter al Real Madrid? ¿Aquí en Houston? Donde vayan a meterlo, yo lo voy a ir a ver. ¿En dónde? Donde sea. No, pero no me hacía el Mundial de Clubes. Yo sí. ¿No? ¿Por qué? Pues ya no. ¿Por qué no? Es su último año. ¿De qué? ¿De giras? ¿Quién? ¿Tú? ¿Cuál? Hoy. Se acaba tu gira en el 2024. ¿Sí quieres venir al Mundial de Clubes? ¿Por qué no? Oye, qué malos son los del Real Madrid. Además, es cumpleaños hoy de Carlo Michelangelo Ancelotti. Sí, pero ¿por qué se van a acabar mis giras? No entendí. Porque ya es momento de retirarnos. No, no, no. ¿No? A ver, vamos a ver si nos están llamando. Sí, ahí está. ¿Se van a ver? ¿Se van a ver? La puerta para salir es D-18A. La puerta para salir es D-18A. Que nos han cambiado de puerta. Exactamente. Vamos a ver a D-17, vamos a ver a D-18. ¿Qué mal la página tiene el Real Madrid? Por más que uno quiera... No, lo que está mal es tu internet. Oye, no entendí por qué no voy a ir al Mundial de Clubes. Porque voy a ir al Mundial de Clubes y se me la pega la gana, ¿no? Bueno, aquí está. Te leo el comunicado. El Real Madrid Club de Fútbol comunica que en ningún momento se ha cuestionado su participación en el nuevo Mundial de Clubes. Se organizará la FIFA en la próxima temporada 24-25. Por tanto, nuestro club disputará tal como está previsto esta competición oficial que afrontamos con orgullo y con la máxima ilusión para volver a hacer soñar a nuestros millones de aficionados por todo el mundo con un nuevo título. ¿Y dónde va a jugar? ¿Dónde dice? Y firma con bar, sin bar, el Madrid te va a robar, te va a robar. Bueno, ahí está. Bueno, Paonovic llegó ayer a Cancún, a la pretemporada de los chiles. Sí, a la Riviera. Bueno, ya todos los equipos tienen técnico. Entonces, con esto, ¿no? Sí, señor. ¿Fernando Gago sigue en Chivas? Sigue en Chivas. Pobre Chivas. El regreso de Juan Carlos Osuelo, el fútbol mexicano con Cholos. Con Cholos, sí. Va a ser interesante. Sí, va a ser interesante porque ahí como que se mueven las cosas en el grupo caliente. Exactamente. Ojalá puedan atinarle esta vez. Después del 7-0 a Cholos. Del 7-0 a Cholos. Bueno, Paonovic me parece que es una elección muy fácil por parte de Tigres, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren arriesgar con un proyecto distinto, que no se conozca el fútbol mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Paonovic no tiene ningún tipo de lío para llegar, dirigir a un equipo. Ahora sí, con buenos futbolistas, ¿no? Sí, con presupuesto. Ahora sí, con buenos futbolistas, con presupuesto. Seguramente no sé si solicitará refuerzos. Nosotros no sabemos absolutamente nada. Tú, si fueras Paonovic, ¿a quién te llevarías de Chivas a Tigres? A nadie. ¿Al nene Beltrano? No, ¿para qué? O sea, tiene mucho mejor equipo en Tigres. ¿Al pollo briseño para que motiven el vestuario? No, al pollo briseño. O sea, si le llevas al pollo briseño, es como hacerte el jaraquiri. Es el peor defensa central de México. Entonces no te lo llevarías. Bueno, no es el peor, pero sí está dentro del 5-5. ¿Al piojo al varado? ¿Al piojo sí? Al piojo al varado puede ser que sí, pero no creo que lo vaya a soltar Chivas. Ni creo que sea prudente para Chivas soltar al piojo al varado, que es el máximo referente que tiene a la ofensiva, porque es el único que juega. Pues sí, pero no tiene otro jugador. No, no tiene otro jugador. O sea, Orozco Chiquete que se va a cotizar seguramente. Exactamente. Pero pues también, como lo hemos visto, tampoco es ninguna cosa del otro mundo. En fin, yo creo que Paonovic tiene el equipo necesario, tiene el equipo suficiente. ¿Ya va a contar como mexicano o no Nico Ibañez? Ya, o sea, depende cómo, pero acuérdate que no es que cuente como mexicano, acuérdate que es NF formados en México y NFM. Va a seguir siendo igual. NFM, no formados en México. Bueno, entonces ahí están los Tigres con su entrenador, un entrenador que conoce, que tiene la obligación de ser campeón. O sea, ya Tigres está en ese nivel. Sí, o sea, arranca como favorito para ser campeón. Pues sí, me parece que sí. O vendrá el tricampeonato del AME. Pues no sabemos qué va a pasar con América. Está todavía, todavía están con confeti. Sí, todavía. O sea, todavía no dicen absolutamente nada. No se sabe cuándo van a regresar la pretemporada. Está aquí Quiñones, está... Obviamente lo de Henry Martin que ya se dio la extinción. Exactamente. Si se va o no se va a Arabia, ya es un hecho, no es un hecho. No, todavía no hay nada oficial. Se va también Fidalgo, no se va Fidalgo. Quiénes vienen de regreso, quiénes ven a contratar. Ahí es donde se va a plasmar la continuidad de la América buscando el tricampeonato. Exactamente. Por eso, ¿y Tigres tiene todo? No, Tigres tiene todo. Veamos, veamos. Pero me parece que... Me acuerdo, ¿sabes qué? Guardando proporción. Cuando vino Leóven Hacker a la América, que se puso de moda y Chivas lo tuvo. ¿Te acuerdas, no? Al siguiente año lo trajo de regreso al fútbol mexicano. Como que se vuelve en tendencia. Con Caicinha pasó, fue campeón en Santos y luego lo trajo Cruz Azul. Bueno, tendencias, tendencias. Vamos con ustedes de regreso, ladies and gentlemen. Pues ahí está, compañeros. Bien lo de Pauro. O sea, yo creo que Pauro le va a ir bien en Tigres. Pauro le fue bien en Chivas. Entonces, si tú le das más herramientas a Pauro para trabajar, pues si te fue muy bien con este ejercicio de la resiliencia, de esta mecánica del esfuerzo, de la cultura del esfuerzo, si le da a tono al cambio generacional de los Tigres, aprovecha esta última generación que se sigue haciendo vieja, pero ahí anda, ¿no? En alta actividad. Tú sabes decir, Guiñac ya le sumó un año más a su retiro. Guiñac, un año más al de las danzas. Desde el caso, evidentemente, de estos futbolistas base del equipo de Tigres. Creo que con Pauro no va a estar sabroso. Ahora, lo de Tigres es raro, ¿no? Que pese a que sigue teniendo éxitos con esta nueva directiva encabezada por Mauricio Culebro, ¿cuántos técnicos ya han pasado por ahí? Y no, no solo porque no ganen nada, porque sí lo han ganado o iban en vía de, o sea, lo de Diego Coca, lo del Chima Ruiz, bueno, quizás fue lo que más llamó la atención, lo de Miguel, ¿no? Lo de Siboli con los problemas y la extraña salida. Pero son cinco técnicos, ¿no? En un equipo que nos había acostumbrado a uno solo en años, ¿no? Aún así, y pese a eso, como tú dices, seguirá siendo protagonista y seguirá peleando por el título. Lo único que me queda duda de Paurovic es que no los empiece a magarlo, con que me voy a renunciar. Me tienen acá una oferta de acá, que se concentre en Tigres, porque está en otra gran oportunidad en el fútbol mexicano. Ya lo hizo con un grande, no pudo ser campeón, precisamente contra Tigres, que se concentre en este proyecto en el que sí podemos pensar que le van a dar la lana o la inversión que quizás no le dieron en Chivas. Bueno, pues, ¿a qué vamos, señor Abraham? Señor productor. Pausa, pausa, pausa. Vamos, un corte, continuamos. Hay muchos componentes. Obviamente se incorporan en una decisión como esta, pero sobre todo la atención que he recibido, la historia que tienes tú, la plantilla, una fantástica sesión y bueno, el reto. Bueno, a mí eso siempre me motiva, simplemente ha sido el combustible con el que me he apoyado en todos los proyectos que hemos prestado. Continuos, amigos, de Reacción en Cadena y lo del Chico Pérez ya está calando. Ya caló. Ya caló por no decir qué pedo. Qué pedo. ¿No? Pues sí, digo... En tus tierras, en Canadá, no le fue nada bien. Nada bien, nada bien. Sí, desde la misma Quali, ¿no? Teniendo problemas Checo Pérez y bueno, con otro mal fin de semana, asumiendo responsabilidad como siempre, pero pues ya, ese tuit ya es como machote de la disciplinaria, ¿no? Ya nada más le cambia, le cambia el gran premio, ¿no? El nombre del gran premio y lo siento mucho, no sé qué, pero pues sí, ha fallado. El que no falló fue Luis Enrique Alfonso. Se comió un putín, así se llama. Sí, las papitas, ¿no? Con... Sí, señor. Con carne o con lo que le vayan a poner ahí. Es correcto. Bueno, creo que le echan hasta mermelada, ¿no? Es que hay diferentes preparaciones, pero sí, sí, sí. Pero bueno, vamos con Luis Enrique Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Quiero saludarles. Aquí estamos desde el circuito de Montreal, en la isla de Notre Dame, en el Gilles Villeneuve. Terminada la carrera, terrible para Checo Pérez, que otra vez quedó en deuda. Lo que venía mal, terminó peor. Prácticas libres con duda, una calificación desastrosa y finalmente en la carrera, Checo cometió un error, justamente para la gente que nos está viendo. Aquí atrás, en este sector 2, en la curva entrelazada 5 y 6, pisó el neumático delantero derecho, un poco la zona de lluvia, saliéndose de la trazada ceja y cometió un error de estos inocentes que lo llevó a estamparse en el muro. Aquí también Carlos Sainz perdió el control del monoplace y se llevó a Albon de corbata y percances como también Logan Sergian, que salió por la escapatoria y se estampó en la parte del muro. ¿Qué pasa con Checo? Son tres carreras ya en las cuales se ve complicado, se ve dudoso, se ve con muchos problemas para manejar el RB20, pero ya no es un tema nada más del monoplace, es un tema de confianza en el propio piloto tapatío. Tiene que, ahora sí cerrar filas y ya no caer en distracciones, porque ya tiene una extensión de contrato y no hay pretexto alguno para que pueda rendir más en la pista. Hoy Checo, basado en los resultados, este fin de semana tuvo que haber quedado en el octavo o noveno lugar porque venía por delante de Pierre Gasly que al final se metió en zona de puntos, no hizo un solo rebase. La fluctuación que tuvo de posiciones era porque entraban en boxes o no. Cierto es que fue un gran premio muy complicado porque inició con lluvia, después secaba, otra vez lluvia, los slicks se pusieron ya casi al final y la estrategia y el analizar el entorno de la carrera muy difícil, pero basado en lo que significa Red Bull no puede quedar Checo Pérez no solamente calificando en una posición muy retrasada, sino además abandonando ya con la presión de tratar de meterse en zona de puntos. Lo de Checo, insisto, ya es para tratar de entenderlo más allá de lo que pasa con el monoplaza con la capacidad que tiene. Y vean que el hecho de que haya extendido el contrato, yo siempre he comentado que no es nada más una situación de lo económico, del sponsor, de la lana, es lo que ha demostrado en pista, pero queda claro que tiene estos bajones, estos hoyos negros, emocionales y anímicos que cae Sergio Michele, Pérez Mendoza y que hoy tiene que salir de ellos. Canadá no se le da mucho históricamente y hoy fue un desastre. En dos semanas quizá en Montmeló pueda salir adelante. Lo cierto es que este gran premio deja muchas dudas para lo que puede ser el piloto tapatío por el rendimiento. Sin embargo, está a tiempo todavía. Ese quinto lugar está ahí, aunque se le alejan un poco más porque Russell también gana puntos, se acerca de la sexta a la quinta posición porque los McLaren también están ahí y ojito el campeonato de constructores. Por lo pronto, un gran premio emocionante, divertido, entretenido, pero para Checo Pérez sin duda es para el olvido. Así que estaríamos pendientes de lo que viene en dos semanas en el gran premio de Montmeló. Continuamos amigos de Reacción en Cadena. Ese fue Luis Enrique Alfonso, el hombre del momento, el hombre de la sonrisa de oreja a oreja, el hombre que va y viene con un corazón gigantesco que no se limita, que es todoterreno, para podernos ir con hoy por hoy el mejor personaje que tiene Reacción en Cadena. Hoy soy un periodista en crecimiento no solo a los lados, sino también profesionalmente es Poncho Galindo. Poncho Galindo, un personaje que nos ha ayudado a dimensionar el mundo del básquetbol y la victoria de los Celtics de Boston. Dos a cero a los Mavericks de Dallas. Qué gusto saludarlos amigos de Reacción en Cadena. Poncho Galindo de este lado en esta ocasión para hablar sobre las finales de la NBA otra vez. Ya se llevó a cabo el juego dos de estas finales. Ya habíamos hablado la semana pasada del juego uno y ahora tendremos que concentrarnos en lo que viene porque los primeros dos partidos se jugaron en Boston porque los Celtics fueron el mejor equipo esta temporada y fueron no solamente el mejor equipo entre estos dos fueron el mejor equipo de la NBA. Es una barbaridad lo que realmente está haciendo este equipo que aparte ya tiene ventaja de dos juegos y ahorita vamos a hablar sobre eso porque se preocupan los aficionados a los Lakers de que ya vayan a ser desbancados de la cima la cual compartían. Obviamente los Lakers van a decir que ellos tienen un título más porque ganaron también el In Season Tournament la primera edición que se acaba de llevar a cabo este año pero seamos serios lo que importa es ganar las finales de la NBA y los Celtics están con el 50% del trabajo ya hecho en esta instancia. Jugaron los dos partidos de locales que por supuesto esto les da cierta ventaja y ahora el próximo miércoles la serie será trasladada a Dallas para que ahí se juegue el tercer juego y el viernes se jugará el cuarto juego en Dallas así que el viernes ya podríamos tener campeón en caso de que los Celtics de Boston barran la serie pero ese no es el panorama ese no es el panorama que quiere Dallas y quiere entonces darse a notar con los siguientes dos juegos. ¿Qué pasó el domingo? Los Celtics ganaron ganaron bien ganaron 105 a 98 en el marcador y Dallas tiene una mejora a partir del juego 1 al juego 2 es decir ya no son aplastados por su rival por más que en muchas etapas del partido fueron perdiendo por 10 puntos realmente se cierra en el último minuto mucho el marcador y Dallas tuvo la posibilidad de ponerse a 3 puntos es decir solamente a un tiro o incluso a 2 puntos dependiendo también qué clase de tiro hubieran intentado y qué tenía preparado Luka Doncic porque sabemos que él puede meter 3 o 2 puntos sin ningún problema pero para eso tenía que anotar PJ Washington primero una bandeja la cual es muy bien bloqueada y después en caso de que él lo hubiera anotado hubieran tenido que defender muy bien que es algo que le está costando a Dallas contra la mejor ofensiva de la NBA es lógico es un equipo que de hecho ha estado haciendo muy pocos puntos en las finales a partir de lo que había promediado en la temporada regular pero aún así tendría que haber anotado haber defendido bien y volver a anotar PJ Washington al final no puede en la pintura es muy bien bloqueado y pierden los Mavericks pierden los Mavericks porque han dejado otra vez a Luka Doncic jugar solo pierden los Mavericks porque han estado desconcentrados en los momentos en los que tienen que anotar como la bandeja que hablábamos de PJ Washington y pierden los Mavericks más que también echarle la culpa de lo que han hecho por lo bien y por lo ordenado que ha estado Boston y cómo han estructurado sus juegos es decir el partido pasado hablábamos de Jalen Brown como figura con 22 puntos pero también destacábamos los 20 puntos de Porzingis que es un hombre que ni siquiera está en el quinteto en esta ocasión Porzingis nada más tuvo 12 puntos pero si volvemos vamos a anotar la división de unidades que se dan por jugador sigue siendo muy alto valorando que no hay un jugador que te haga 30 puntos pero si hay jugadores que te van complementando para superar los 100 puntos cosa que no han hecho los Mavericks en ninguno de los dos juegos Tatum 18 puntos y 12 asistencias se queda con 9 rebotes se queda un rebote de triple doble y aporta mucho en las asistencias para que puedan llegar otros jugadores como Jalen Brown que en esta ocasión hizo 21 puntos 7 asistencias 4 rebotes Halford no aportó en esta ocasión solamente tuvo 5 puntos Drew Holiday termina siendo la figura del encuentro 26 puntos 11 rebotes y 3 asistencias doble doble al igual que Jason Tatum él haciendo más rebotes en esta ocasión también eso aporta mucho al equipo y Derek White con sus 18.5 rebotes y 2 asistencias si juntamos todas esas estadísticas y también la de Porzingis que tuvo 12 unidades y los 5 puntos de Halford y los 3 puntos de Payton y los 2 puntos de Sam ahí ya nos dan justamente las 107 las 105 unidades que hizo el equipo de los Celtics ahora vamos a las estadísticas de los Mavericks hay un hombre que resalta Luka Doncic lo de Luka Doncic es triste en caso de que no gane estas finales de la NBA porque es el hombre que más puntos ha hecho en el primer juego y en el segundo y aparte en esta ocasión hizo triple doble terminó con 32 puntos que es una locura hacer 32 puntos en las finales de la NBA con 11 rebotes y 11 asistencias es decir triple doble y pese a que su equipo estuvo más ordenado igual no pudo con la mayor parte de la responsabilidad ojo Luka Doncic ayer antes del juego todavía estaba en duda tenía una molestia abdominal en el calentamiento le estuvieron vendando el abdomen en varias ocasiones que hubiera pasado si no hubiera jugado Luka este partido los Celtics se hubieran aplastado PJ Washington termina con 17.7 rebotes una asistencia Gafford con 13.9 rebotes también se cuela Derek Jones con 11 puntos Kyrie Irving mejora hace 16 puntos 6 asistencias 2 rebotes pero nada de lo que les estoy comentando la ayuda al equipo de los Mavericks a poder sacar un resultado positivo habrá que cuidar en estos días a Luka Doncic por lo que les decía de la molestia abdominal el miércoles tiene que estar con todo y los Mavericks tendrán que ganar miércoles y viernes si todavía le quieren poner un poco de vida o más bien sazón a estas finales porque si ganan los dos están de vuelta y nadie dudaría entonces en una remontada que suena difícil pero no imposible y si no ganan los dos que mínimo ganen uno porque sería muy triste ver que esta temporada de la NBA por más que haya un equipo dominante se llaman los Celtics de Boston terminar en las finales con barrida previo a los Juegos Olímpicos donde ya también estaremos hablando más adelante de eso soy Poncho Galindo amigos de Reacción en Cadena este es el análisis de nacionales de la NBA nosotros nos seguimos viendo a lo largo de la semana para hablar sobre los siguientes juegos pásenla muy bien Abraham Guerrero González qué placer vendrán 10 días de calma para después tú crees no a ver acá vamos a estar en la Ciudad de México y empieza la gira tiene rato que no vengo con el tío Jerry estoy emocionado no va a ser una buena gira seguramente en varios sentidos vamos a estar una buena derrama económica en Estados Unidos eso sí en varias ciudades evidentemente para eso es la Copa América en el shopping en el pegándole al diático en el restaurante y bueno a ver qué qué genera la selección mexicana eso es eso es lo lo principal lo que genera porque bueno ya no lo dijimos pero el mentado este récord que tanto nos decía no de noventa y tantos no ciento ciento y tantos mil no en Pasadena que querían romper ochenta y cinco o sea ni a cien mil y era Brasil con Vinicius pero güey ochenta y cinco mil personas espérame o sea aquí es mucha gente yo lo sé pero nos pero por algo lo llevan ahí para buscar ese récord o sea por algo lo llevaron ahí y no fue lo que esperaban perfecto pues muchas gracias mi querido Abraham Guerrero mañana mañana ya todo el equipo reunir buena vibra buena vibra y y y ¡Gracias!